¡Hola Amigos! Hoy vamos a hacer un pie de calabaza Este pie de calabaza es una receta típica norteamericana, específicamente de Estados Unidos y es una receta que ellos preparan siempre para el Día de Acción de Gracia también para las fiestas de fin de año y si ustedes quieran, también para Halloween Nosotros, por supuesto, siempre traemos recetas sin gluten y sin lácteos así que nosotros adaptamos esta receta especialmente para el canal así que yo los invito a ver los ingredientes y luego la preparación Los ingredientes para la base del pie de calabaza son los siguientes 40 gramos de azúcar flor o como se le conoce en otros países como azúcar glas o azúcar impalpable 1 huevo 1 cucharadita de polvos de hornear fíjense que la marca que ustedes utilizan, esté certificada como libre de gluten 50 gramos de harina de maíz 75 ml de aceite vegetal y por último, 150 gramos de almidón de maíz o maicena para el relleno vamos a utilizar zapallo o calabaza como se le conoce en otros países nosotros, esta calabaza la colocamos al horno la lavamos, la cortamos en pedazos le colocamos apenas unas gotas de aceite de oliva y le llevamos a un horno previamente precalentado a 200 grados por prácticamente 50 minutos eso va a variar de acuerdo al horno que tengan ustedes, pueden ser un poco menos o un poco más después nosotros vamos a hacer un puré con este zapallo y le vamos a retirar la cáscara esto es medio kilo de zapallo o calabaza entonces, vamos a utilizar crema de coco y son 3 cuartos taza de crema de coco azúcar blanca, vamos a utilizar 110 gramos canela en polvo a gusto y por último, 2 huevos Amigos, la preparación es la siguiente vamos a cascar un huevo en un bol vamos a incorporar los 100 ml de aceite vegetal y nos vamos a llevar, como siempre, la cucharita de madera para unir bien estos 2 ingredientes vamos a cernir el azúcar flor, o como se llama en otros países azúcar impalpable o azúcar glas es importante cernirla porque generalmente tiene bastante humedad esta azúcar flor vamos a seguir uniendo los ingredientes ahora vamos a tamizar la harina de maíz y vamos a seguir uniendo hasta que unamos completamente todos estos ingredientes en el bol donde teníamos la maicena o el almidón de maíz vamos a colocar la cucharita de polvo de hornear y por supuesto, esto también lo vamos a tamizar y es lo último que vamos a incorporar al bol vamos a seguir uniendo y va a llegar un minuto en que vamos a tener que usar la mano como truco, siempre les cuento que es importante usar una sola mano para unir y así nos quedamos con la otra mano libre y limpia ustedes ven que la masa quedó perfecta y ésta va al refrigerador al menos por 1 hora y eso nos va a dar el tiempo de preparar el relleno vamos a ir sacando la cáscara del zapallo y todas las partes que se quemaron mientras estaban en el horno esas también las vamos a retirar una vez hecho todo eso, vamos a moler con un tenedor, nos vamos a ayudar y lo que queremos es que este zapallo o calabaza, como se le dice en otros países quede como un puré, absolutamente molido y un puré más bien seco, como ustedes pueden ver colocamos canela, les sugiere que coloque una cantidad importante luego el azúcar y unimos bien estos 3 ingredientes y es el momento de cascar un huevo, como siempre les digo ojalá en un pocillo aparte, así vemos cómo está el huevo y también evitamos que se nos caiga algún pedacito de cáscara que la verdad que no es muy agradable encontrar pedacitos de cáscara de huevo en alguna preparación seguimos uniendo bien y le incorporamos el último ingrediente, que es la crema de coco que simplemente es realmente un acierto, nos quedó muy rico este pie de calabaza unimos bien todos los ingredientes y es el momento de sacar la masa que habíamos dejado en el refrigerador les cuento que el molde que nosotros estamos utilizando ahora es un molde redondo de 21,5 centímetros le vamos a colocar aceite vegetal y vamos a ir aplanando la masa y le vamos a dejar un borde a esta masa y vamos a tratar de que nos quede todo de un mismo grosor ustedes ven que esta masa, con una hora en el refrigerador queda perfecta y le colocamos el relleno esto va a ir a un horno precalentado a 180 grados por 45, prácticamente 50 minutos nosotros los 10 últimos minutos, le dejamos el calor arriba para que se dorara bien la cubierta pasados los 50 minutos, lo retiramos del horno y ustedes ven que quedó realmente hermoso y delicioso así que esperamos una vez que esté completamente frío, para cortar un trozo y mostrar que quedó perfecto y delicioso Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta a nosotros nos encantó este pie de calabaza o de zapallo, como se le dice en mi país y espero que se animen y lo prueben porque es una receta que realmente es rica el zapallo es bastante nutritivo así que también es importante que los niños lo consuman y les aseguro que les va a encantar no se olviden que nosotros estamos en Twitter, estamos en Facebook y cualquier pregunta o consulta que nos quieran hacer con respecto a la receta no olviden que nosotros siempre estamos disponibles a responder todas las consultas que ustedes nos hagan así que yo me despido si les gustó el vídeo, coloquen un me gusta y no olviden suscribirse a este canal ¡Hasta la vista! ¡Gracias!